Bienvenidos, nuevo capítulo del juicio final para grandes y chicos Para grandes y chicos Vuelvemos a todas las edades Si, para todas las edades Vamos a cerrar de volumen, de producción, de tamaño de cervecería, de bodegas Vamos a celebrar la pluralidad Vamos a intentar demostrarles en este video cortito Que se pueden hacer grandes vinos y grandes cervezas independientemente del tamaño De hecho ¿El tamaño importa? Bueno, esa es una buena pregunta ¿El tamaño importa? Vos acá tenés un exponente que por ahí demuestra que para mí que no está bien Para ser un buen producto el tamaño no importa A ver, a ver, tengo acá la cerveza La Logia Impedial Stout Está hecha por mi amigo Aníbal Logia En una planta que ahora creció pero hasta hace muy poco tenía una producción limitada Hacía una producción chiquita de cerveza Y podemos decir que hacía producciones de 150 litros, por estilo, ¿no es cierto? Esta cerveza que tiene acá se está cansando de participar y ganar medallas en todos los concursos internacionales que se presentan De hecho estuviste con Aníbal hace poquito Chile, se cansa, es una cerveza impresionante Yo me animo a decir tranquilamente Para mí es la mejor cerveza que se puede conseguir hoy en Argentina Para probarla ¿Estuviste con Aníbal? Estuvimos con Aníbal, hablamos un poquito de la cerveza Hablamos de cómo arrancó a producir Y bueno, qué es esto de participar y ganar tantos concursos Así que vamos a ver, papás Estamos con Aníbal Logia, de la cervecería de la Logia, acá en el festival En el quinto festival internacional Somos cerveceros para el quiso final Y vamos a hablar un poquito más arriba Estamos con la historia que está ahora Tres petallas del FAM Son mercados 12 en América Y en Chile, doctor Copa de cerveza de América Ganándole a grandes y exponentes de cerveza mundial En el quinto festival, se crecería que no se sacó un poco Aníbal, contamos un poquito de cómo arrancó la cervecería Y cómo hicieron Arrancó después de pensar un tiempo Qué hacer, yo de mi vida Y el pueblo, me fui idealizando en este tema Y se usa fácil, con el traigo y más Me gusta mucho hacer Contar un poquito de la pan Para empezar, para hacer Después sí, usa de 20 litros 20 litros Cualquier cervecero que hacieron como yo O pasó, ya que usábamos para hacer los fideos de frío Feliz ¿Te acordás de que la gente se pone la receta esta en Italia? ¿También? Sí, hace 8 años que le estoy ir trabajando Al principio, bueno Como las primeras elaboraciones Era algo que había hecho Y tuve que empezar a equilibrar A más de un poco Una de sus cervezas de hoy 11% de al cual Cualquiera que haya estado en nuestro curso Como siempre, digamos, en modo origen Tiene una consistencia casi de peso Y yo decía que al lado Prendé la preciosa En el precio Que va a ser más alta que el precio Pero realmente tiene una consistencia Sí, sí, sí En el vaso Como queda marcado En el vaso Que queda donde la estudiamos Que no se vea 20 litros Me va a comprar una olla en 50 litros Y después es un paciente a 50 litros Siempre un comunicador de plástico Lo que me llamó mucho la atención Estos premios van a la lombra Y por favor Pero más es más Es más que el producto Más de dos Entonces Entonces Esto nos va a entender Que se puede hacer una gran Gran cerveza En un equipo relativamente bajo Yo brindo por la nostalgia Brindo por el mercado Y brindo por el futuro Que tiene esta gran cerveza Vimos y quedó demostrado Que para ser una gran cerveza No es necesario tener Millones de litros de producción Una tecnología de alta gama Se puede hacer Si uno hace las cosas profesionalmente Y con conocimiento Podés sacar el resultado En el vino ¿Cómo es? En el vino en realidad Hay mercados que están muy dominados Con las grandes bodegas Hace unos años Si se quiere salir En este concepto De las bodegas boutique Que obviamente No tiene ninguna legislación No hace referencia puntualmente a algo Pero en su momento Se hablaba de las bodegas Que tenían una capacidad De producción De 100.000 litros para abajo Hablamos de grandes bodegas también Mercados como la Argentina Quizás el mercado Está bastante atomizado Pero hay otros mercados Como por ejemplo Pasa del otro lado del charco En Uruguay Que están muy dominados Por las grandes bodegas Y que luego las bodegas familiares También tienen un mercado interesante Pero acá en la Argentina También tenemos grandes bodegas Así que vos estuviste de paseo Yo también estuve de paseo Fui a hablar con un icono absoluto De las grandes bodegas argentinas Estuvimos en Bodegas López Y esto fue lo que charla Con el concepto enológico de López ¿No? Repito un poco lo que dije al principio Una de las pocas bodegas Que no ha cambiado su estilo A pesar de las nuevas tendencias Y demás A pesar de que hoy también Quizás hay muchos mercados Que exigen ese estilo de vino Como Y que obviamente Ese estilo de vino También está muy ayudado Por la tecnología Por el conocimiento Desde el viñedo Hasta también en la bodega ¿No? La incorporación de tecnología Ha hecho quizás Vino mucho más cargados Y todo esto ¿Por qué López no cambió? No mutó Teniendo en cuenta también Hubo un montón de otras bodegas Con estilos clásicos Que sí O sea Han cambiado Han mutado su estilo A uno nuevo Es como una cuestión filosófica De la familia Y aquí está Es solamente filosófico Con el respeto Que se merece Es justamente El hijo del fundador De la bodega Que inició Como te dije Era pionero De los mismos De la bodega Entonces en realidad En aquella época Sin hablar de la tecnología Que se empleaba En aquella época Que se emplea hoy No se ha modificado En absoluto Lo que sí Se ha cambiado Si querés cambiar Un poco Sacando el frío Y sacando un poco La tecnología Aplicada Dentro del ejemplo De la piensa normática Y demás Sí En aquella época La botella Era Cuando se llenaba Y ya estuviera Una botella usada Que se lavaba Claro Y se llenaba O sea que Vos si ves Y ya estuviste De esa época Te vas a contar Que eso Hoy tenía Botella nueva Que le enjuagás Nada más Y no se posee El de la vez Bueno Miren si esto No es maravilloso Allá Se están llenando Las botellas ¿Sí? Se llenan las botellas Allá arriba Lo que ahora No está girando Pero Por ahí Están los corchos Se pone Se pone la botella Se pone la botella El corcho Se le mete La cápsula acá Etiqueta Subimos por acá Y es lo que se Bodega López Se mete todo Adentro de las cajas Las cajas Se sellan Se las pone Arriba de los palets Ahí atrás Se ven Los palets Cargadísimos Ahí Ahí mismo Y de ahí Va directo Al camión Y de ahí Se exporta Y de ahí Se manda Para los principales Centros del consumo Y demás Fíjense cómo En una bodega Como López Es súper tradicional La tecnología Necesariamente Tiene que estar presente Bueno Ahí veíamos El tema de la tecnología Es un tema clave Y que está bueno También para traer La colación acá ¿Por qué? Porque también a uno Y esto es un mega culpa Quizás cuando uno Está estudiando La carrera de sommelier Y demás A veces a uno Le enseñan Que el gran vino Se consigue solamente Si estamos ayudados Por una gran inversión Tecnológica Y la realidad Es que ahí por ahí Se consiguen Vinos que son maravillosos Que tienen una Introducción de tecnología A una Sí Digamos Muy limitada Y de hecho Los grandes vinos del mundo Todavía se siguen haciendo Con conceptos muy antiguos Hay grandísimos vinos Que se siguen haciendo Pisando la uva Es decir La tradición está firme Independientemente De la energía Y ayuda siempre 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 hay que tomar Pero obviamente Da la posibilidad Pero el producto Tiene que ser bueno en sí Exacto No me sirve nada Tener la mejor instalación La mejor fábrica Con las maravillosas Caminaria de última tecnología Y voy a hacer un producto Que sé que es mal Obvio sea Y eso es lo interesante Que hoy por hoy Nosotros podemos hacer Grandes vinos Y podemos hacer Grandes cervezas Y que esa facultad No está limitada Ni a las grandes Ni a las chicas Sino que en realidad Es para grandes Y para chicas ¡Sino que si es malo! ¡Gracias! 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 Gracias.